¡Para todos mis paisanos! Yo me voy para Manzanares A gozar con mi morena Yo me voy a Manzanares A bailar con mi morena A bailar con mi morena Yo me voy a Manzanares Yo me voy a Manzanares A bailar con mi morena A bailar con mi morena Yo me voy a Manzanares, yo me voy, yo me voy, yo me voy a Manzanares Yo me voy, yo me voy, yo me voy a Manzanares Báilalo, báilalo con sabrosura ¡Claro que sí! Son las fiestas de mi pueblo, las mejores del país Si tú vas a Manzanares, no te vas a arrepentir Si tú vas a Manzanares, tú te vas a divertir Cuando voy a Manzanares, yo ya no me quiero ir Que viva mi hermosa tierra, orgulloso aquí nací Que viva mi hermosa tierra, orgulloso soy de aquí Yo me voy, yo me voy, yo me voy a Manzanares Yo me voy, yo me voy, yo me voy a Manzanares Cuando llego a Manzanares, yo me tomo un amarillo Lo disfruto con mi gente, mi familia y mis amigos Lo disfruto con mi gente, mi familia y mis amigos Si tú vas a Manzanares, tú te vas a enamorar De las más lindas mujeres y de su cordialidad De las más lindas mujeres y de su cordialidad Yo me voy a Manzanares A bailar con mi morena A bailar con mi morena Yo me voy a Manzanares Yo me voy, yo me voy, yo me voy a Manzanares Yo me voy, yo me voy, yo me voy a Manzanares